¡Somos todos por fiel Gonzalo! ¡Vamos! ¡Con fiel a la ruta! ¡Somos todos por fiel Gonzalo! ¡Somos todos por fiel Gonzalo! Yendo a los inicios de nuestros invitados, queremos preguntarte qué recuerdos tienes de esa niñez. Bueno, en Argentina el fútbol es una pasión, es totalmente distinto. ¿Qué hecho te marcó? ¿Qué hizo que te enamores del fútbol desde chico? La verdad que siempre cuando uno habla de lo que es de chico, los sueños que uno tenía. Pero bueno, en mi casa mi viejo era muy futbolero, mi papá era muy futbolero, que de mis inicios, de lo que yo uno recuerda y de la foto que ve del recuerdo, dormía con un año con una pelota en la cama, con los brazos, me levantaba pateando. Me iba a jugar al barrio, que la verdad que eso es lo que me marcó mucho, el barrio. Teníamos un potrero, como le llamaban en Argentina, una cancha de tierra cerca de casa. Y bueno, pasábamos, vivíamos los veranos, después de los colegios, yendo a jugar torneos. Y la verdad que esa, siempre lo digo, me marcó mucho mi viejo, que me dio la posibilidad de dedicarme a lo que es el fútbol. La verdad que la niñez para mí es todo, y más en un barrio en La Plata como Las Quintas, que siempre uno lo trata de nombrar, porque bueno, en esos barrios donde uno también aprende lo que es el potrero. Exacto. En este caso, has pasado por muchos equipos dentro de Argentina, y en este caso, el único equipo ecuatoriano es el Deportivo Cuenca. ¿Por qué elegiste el Deportivo Cuenca? La verdad que sí, ya me han venido, me vinieron a buscar mucho tiempo antes, siempre la historia a veces uno la cuenta, pero en el 2016, 2017, me han venido a buscar, y bueno, por circunstancias de momento, de equipo, que en los equipos que estaban no me dejaban salir, o también familiar. Yo siempre digo, soy muy familiero, y a veces cuando tomás la decisión de irte de tu casa, de lo que es Argentina, de salir del país, de conocer nuevas culturas, a veces tenía ese miedo, porque bueno, tenía un nene muy chico, en esa edad tenía 24, 25 años, había sido papá, y cuando me vino a buscar Cuenca, no lo rechacé, pero sí, en el club donde estaban, no me dejaban salir. Y bueno, cuando en el 2019 me vienen a buscar, ya a fines de 2019, ya a principios de 2020, tomé la decisión yo. Me vino a buscar Cuenca, dije que sí, dije, voy a ver, a descubrir cosas nuevas, es decir, bueno, con mis 29 años, porque tenía 29 años, dije, me largo en el buen sentido a descubrir buenas, nuevas aventuras. Y la verdad que me abrieron las puertas de lo que es la ciudad, de lo que es el país, y bueno, me tocó difícil porque pasé una pandemia complicada. Y bueno, supongo que los jugadores profesionales antes de viajar a algún país, como que ven un poquito de, tal vez investigaste algo de Cuenca, la cultura, no es por crecerme, pero Cuenca es una de las mejores ciudades del Ecuador. La más linda. La más linda, no solo lo decimos nosotros, tal vez pudiste ver algo antes de venir. Sí, la verdad que hoy con el tema de la tecnología, el internet, pude mirar muchas cosas, pero también he tenido compañeros y he tenido técnicos como Aníbal Vigieri, que me dirigió en Atlanta y dirigió acá en Cuenca, y habían pasado por acá, y bueno, los llamé, les pregunté cómo era la ciudad, cómo era el club, y la verdad que me dieron muy buena referencia. Y lo que uno googlea y ve de la ciudad, me encantó por foto. Pero bueno, cuando vine, uno a veces piensa que te dicen Ecuador y es verano, playa, y la verdad que, bueno, un frío. La verdad que llegué, aparte de madrugada, y la verdad que no conocía tampoco el camino, que la verdad que me asusté cuando vinimos por el Caja, porque veníamos con nieblina, lluvia, la verdad que dije, ¿dónde me metí? Pero bueno, la verdad que después cuando empecé a descubrir la ciudad, uno se queda enamorado. Para uno que es tranquilo, que tiene familia, es lo ideal. Es la ciudad que uno quiere vivir. Y la verdad que a veces cuando me preguntan si es la más linda del Ecuador, siempre digo que sí. Chévere. Bueno, tú que has jugado en casi todo el Ecuador, nos puedes decir con certeza que es Cuenca la ciudad más linda. Pero en este caso te quiero preguntar, ¿qué ciudad en Argentina es parecida a Cuenca? Uf, es difícil encontrar la calidez de lo que es la ciudad de Cuenca. Pero bueno, Argentina es grande, tiene buenas ciudades, es la realidad. Pero bueno, se puede llegar a parecer a Mendoza, a Córdoba, por el tema de las montañas, por el tema de los lugares que se parezca. Pero bueno, yo creo que la calidez de lo que es la ciudad acá, la gente, allá en Argentina no lo hay. Incluso creo que el acento cordobés y el cuencano es parecido. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Me parecido, es la realidad. He tenido compañeros cordobeses y a algunos no se le entiende nada, a otros sí. Pero lo mismo acá, a veces acá con el tema de las palabras para nosotros nuevas, mandes, tipo de palabra que no la usamos en Argentina. Y acá te tenés que acostumbrar. Claro. Volviendo un poquito más a tu carrera. Como siempre decimos, sí, los datos no nos fallan. Estuviste en las inferiores de Lanús y lograste debutar en el 2011. ¿Qué recuerdo tienes de ese momento especial para todos los jugadores? La verdad que un momento hermoso. Me tocó hacer toda mi carrera en Lanús. Estuve 11 años en lo que es formativa y la verdad que me formaron como jugador y como persona. Y haber debutado era un sueño. La verdad que cuando me convocaron y se venía el partido, hubo obvio que uno con los nervios a mil y con las pulsaciones a mil. Y la verdad que lo primero que cuando entré a la cancha me acordé de todo el sacrificio que hizo mi viejo, mi mamá, mi familia, que estuvieron, que apoyaron. Y el recorrido que tuve que pasar por Lanús, que no fue fácil. Fueron 11 años de formativa. Muy difíciles. Porque la verdad que digo, no llega cualquiera. A veces quedaron muchos compañeros en el camino que la verdad que eran mejores que yo. Siempre lo digo. Muchos chicos que la verdad que hoy con el tema del Instagram, el Facebook, te buscan, te hablan y la verdad que te felicitan por la carrera que uno hizo y de que nunca bajó los brazos. Pero bueno, es un sueño haber debutado. Y bueno, siempre lo dije, me hizo debutar Yurro. Que la verdad que después vino y me dirigió acá. ¿Te acuerdas qué te dijo tal vez cuando ibas a entrar a la cancha? No, me dijo que esté tranquilo, que haga lo que yo sabía y que trate de disfrutarlo. Más que nada que lo disfrute y que el partido iba a ser complicado porque sabíamos que iba a ser complicado. Que creo que me parece que empatábamos 0 a 0, no lo recuerdo bien. Pero me dijo que lo disfrute. Tanto mis compañeros también. Tenía un grupo de jugadores grandes, bárbaros, que también me ayudaron adentro de la cancha. Y en este caso, hablando de Lanús, en el año 2013 estuviste en el plantel campeón de la Sudamericana. ¿Cómo fue eso, ser campeón de la Sudamericana con un equipo argentino y con el que estuviste desde un principio? La verdad que fue algo muy lindo haberlo vivido dentro del grupo. Porque bueno, yo en el 2011 debutó, me voy a Atlanta a préstamo, a lo que es dos categorías bajo en Bmetro, haciendo con Atlanta a la Serie B. Y bueno, después vuelvo otra vez a Lanús, porque me pidieron que vuelva. Y bueno, ahí se armó ese equipo en Lanús, que la verdad que era un grupo muy lindo. Y haber coronado con el campeonato, después de muchos años que Lanús no salía campeón y no lo había hecho internacionalmente, fue muy lindo. Me tocó jugar pocos partidos, estuve en el banco tres, cuatro partidos. Pero bueno, haberme sentido parte de ese grupo fue algo lindo. Llegar a dar la Vuelta Olímpica con tu gente, con tu familia, con todos tus amigos adentro de lo que es la cancha, es algo hermoso. Que bueno, uno siempre lo disfruta y lo marca como algo lindo en mi carrera. Y bueno, justo hablando de Atlanta, que también es uno de los clubes en los que estuviste varios más tiempo en tu carrera. ¿Qué recuerdos tienes de ese equipo? Dijiste que lograste ascender con ellos. ¿Cómo es ese fútbol también de segunda categoría, por decirlo así, ahí en Argentina? Muchas patadas. La verdad que es durísimo, la verdad que es durísimo. Como se dice en Argentina, te cagan a patada. Es lo literal, porque la verdad que es muy duro. Pero la verdad que también me tocó irme de Lanús, de un equipo de primera división, con todo lo que llevaba, a bajar de categoría. Y la verdad que me acuerdo que justo estaba Luis sobre el día de técnico de Lanús. Y bueno, él me habló como si fuera un padre y me dijo, andá, que te va a hacer bien, te vas a fogear, vas a venir mucho más y vas a empezar tu carrera. Y la verdad que esas palabras siempre me quedaron en la cabeza. Fui y el primer año que estuve en Atlanta, no conocía lo que era el mundo de Atlanta. Y ya el primer año ascender, hacer goles importantes contra equipos rivales muy difíciles. Y bueno, y también algo lindo para mí, con mis 21 años, que un estadio como era en Argentina, Coré, tu nombre, el primer año que estuve, me marcó mucho. Por eso siempre digo que Atlanta es uno de los equipos que más quiero. Y bueno, me tientan todos los años para volver. Pero bueno, hoy me toca estar ligado a lo que es Cuenca. Pero bueno, es una categoría. La B Metro y B Nacional son categorías muy duras, muy friccionadas. Que el que juega mejor saca la diferencia. Tal vez tienes ahí algún recuerdo de alguna patada que te hayan dado. Sí, tengo varios recuerdos. Pero bueno, también, como digo, pasé cosas lindas, también pasé cosas malas. Me trabaron en un Nacional B contra Bocu unido de corriente. Estábamos peleando el descenso con Atlanta. Y en una jugada en la mitad de la cancha, me tiro a barrer, me traban. Y bueno, me rompí la rodilla, sentí un crack. Y la verdad que también, pasé también una lesión, nueve meses para volver. Después cuando volví al año, me rompen, de un cabezazo me rompen lo que es la... Tengo triple fractura de pómulo, tengo una plaqueta de titanio en la cara. Entonces, ahí ya te digo lo que es la B. Pasé lesiones difíciles. Pero bueno, sabemos que el fútbol es así. Qué locura en este caso ya tener una placa en el rostro y tal. O sea, es algo que tal vez acá en la segunda categoría ecuatoriana no se da tanto, pero igual existe. O sea, el otro día hubo una... O sea, el otro día hubo una batalla campal, me acuerdo del Olmedo creo. Sí, o sea, hay puñetes, acá más hay puñetes. Pero en este caso, romperte la rodilla y lo que nos decías en varias partes, dirías tú que esa fue la lesión, la más grave que has tenido. No sé si la más grave. También fue una situación de partido porque, bueno, el chico me pidió disculpas porque fuimos los dos a trabar con uno. Uno cuando está peleando el descenso, acá lo viví en Cuenca y quiere trabar hasta con la cabeza. Es la realidad porque quiere ganar y quiere ir para adelante. Pero sí, fue una de las más difíciles. No sé si la más difícil, pero porque era mi primera operación. El miedo de operarme, de cuando el médico me dijo, mirá que tenés que estar casi 8 o 9 meses para volver a jugar. Fue durísimo. Pero bueno, ahí tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos, gente que me quiso en el club y me ayudó a salir y a volver. Porque volví, me acuerdo, y a los 13 segundos de estar adentro de la cancha hice un gol en mi vuelta. Entonces eso quiere decir que uno hizo bien las cosas. Pero para mí la más difícil fue la plaqueta de titanio que tengo, la del pómulo. Porque bueno, estuve casi a 4 centímetros de perder la vista. Porque bueno, fue un golpe, un cabezazo muy fuerte que perdí el conocimiento. Y bueno, cuando medio me desperté ya estaba en la ambulancia yendo para el hospital. Y la verdad que ahí uno me desperté que quería volver a la cancha a jugar. Y bueno, el médico y mi familia me ayudaron para salir. Es difícil porque tuve casi 21 días internado. Y la verdad que cuando uno está en esos momentos solo, que te quedas solo, decís. Quiero dejar todo, quiero irme con mi familia a mi casa a disfrutar. Y la verdad que son difíciles, que siempre digo. La familia es la que te apoya y la que está en todo momento. Y bueno, luego de esa travesía por Atlanta y tal, llega el Deportivo Cuenca. Como decías, llegaste y el frío te sorprendió. No te esperabas de eso. Tal vez, ¿cómo fue esa adaptación al frío, a la altura? También que se habla mucho que la altura es muy importante. ¿Cómo fue esa adaptación? Y si crees que la altura realmente juega un papel, ¿qué tan importante es? La verdad que sí. La verdad que cuando llegué me hablaban de lo que es la altura. Nunca había jugado en la altura, es la realidad. Y lo pude comprobar. Lo pude comprobar. Me llevó dos semanas a adaptarme a lo que es la altura. Porque tenía mucho mareo, dolores de cabeza la primera semana. Pero bueno, ya la segunda semana que fue la pretemporada. Y me pude adaptar rápido a la altura. Y hoy no tengo problema. Hoy me voy a Argentina, vuelvo. Y no me... En lo personal, ya mi cuerpo ya está adaptado. Sí influye. Obvio que los equipos argentinos, te hablo de los equipos argentinos, no les gusta jugar en la altura. Es la realidad. Pero bueno, quedó demostrado ahora en la última eliminatoria. Argentina le hizo un partido bárbaro a Bolivia. Le ganó muy bien. Y ya ese mito se fue sacando un poco de lo que es. Algunos te dicen que es más psicológico, ¿no? Pero yo lo que veo acá en el fútbol ecuatoriano, que lo hablaba también con algunos compañeros que están jugando en el llano, que no les gusta venir a jugar a la altura. Les cuesta un montón. Dice que aguantan 20 minutos, media hora. Y después se terminan cansando y ya querer correr, no correr de la misma manera. La pelota no viaja de la misma manera cuando hace un pase, un cambio de frente. Y bueno, nosotros acá en lo que es Cuenca tratamos de aprovechar en ese equipo llano. Cuando viene a la altura tratar de manejar en nuestro ritmo, pero darle a entender de que nosotros estamos acostumbrados y de poder pasarlo por arriba. Pero bueno, hay partido que lo puede hacer, hay otro partido que no, porque me ha tocado en el 2020 con Barcelona acá. Perdimos 3 a 0 y bueno, era al revés. Nosotros parecíamos de llano y eso de la altura, porque la verdad que nos pegaron un lindo baile. Pero bueno, a veces son partidos. Pero por lo que hablo, la altura en algunos jugadores y en algunos equipos influye un montón. Varias temporadas en el Deportivo Cuenca, buenas temporadas incluso aquí. Pero ¿qué te hizo renovar por el Deportivo Cuenca? Después de tu primer contrato, ¿qué te hizo renovar? Me acuerdo que en esa época se hablaba mucho de Barcelona, igual. No sé qué tan cierto sea, pero ¿qué te hizo decidirte por quedarte en el Cuenca? Porque había muchos equipos que te querían. No, la verdad que desde cuando llegué, lo que viví en la noche colorada, me acuerdo de Guayaquil City, jugamos acá, y ver entrar al estadio y ver la crónica y ver todo lo que armaron, la fiesta que armaron, me hacía pensar que era Argentina. Cuando yo estaba en Atlanta, en Lanú, en los equipos argentinos, se vivía como si fueran argentinos, lo vivía en el fútbol. Y eso es lo que me cautivó esa noche. Y cuando terminó la noche, llamo a mi familia, encima me tocó hacer un gol y le digo, me quiero quedar acá, me quiero quedar mucho tiempo porque es un club bárbaro. No sabía después todo lo que venía, con el tema de la complicación de lo que fue Cuenca como club. Pero dije, el club para quedarme, el club para tratar de ganarme un lugar en lo que es la historia de este club. Y así fue. Pasaron cuatro partidos, me tocó pandemia. En la pandemia me vino a buscar Auca, que estuve a nada de irme, es la realidad. Mucha gente no lo sabe, pero hablé con el técnico, hablé con los dirigentes de Auca. Me hacían un contrato de un año y medio. Y bueno, me hice también muy amigo de Dani Nekulman y de Brian Cuco. Y Brian Cuco fue el que tomó la decisión por mí de que no me vaya, porque me hablaba todos los días. No te podés ir, es un club que es para vos. Cuenca te va a amar, vas a ver que vas a ganar cosas importantes. Y bueno, tenía que darle una contestación a Auca. Y bueno, hablé con mi viejo, que era el que más sabía de fútbol. Y él me dijo, me dice, decidí lo que vos quieras. Tomá, tomá, tomate un tiempo, decidilo con el corazón, pensalo bien. Y bueno, lo pensé un ratito. Y mi corazón dijo que me quería quedar, de que quería terminar el año en Cuenca. Y después ver, analizar. Y bueno, terminé haciendo un buen año, porque después pudimos salvarnos del descenso. Y ahí vino la complicación de que me querían mucho equipo, de que se había hablado de Barcelona. Sí, hubo contacto, me llamaron, hablaron con mi agente. Pero rápido apareció en la historia Guille Duró, que me dijo, no, Lucas, no te vas a ningún lado, te quedas acá. Acá te voy a hacer un contrato de dos años, vas a firmar acá y vas a ver que esta va a ser tu casa. Y bueno, dicho y hecho, no me equivoqué. Siempre, cada vez que lo veo, ahora en el último partido con Delfín, la agradecí. Y la agradecí por ese cariño que tienen conmigo. Y bueno, por eso la decisión de uno de renovar. Y año tras año, porque bueno, mi familia, mi mujer pudo venir para acá, porque el primer año no pudo estar. El segundo, por temas de trabajo y por temas de complicaciones de mi vida personal con mi familia, con la enfermedad de mi papá. Tenía que viajar seguido a Argentina para estar con ellos. Y bueno, ya el año pasado que vino mi mujer, tuve una hija cuencana. Y la verdad que eso es lo que a veces uno, lo familiar y el de estar tranquilo y el cariño de la gente. Yo creo que el cariño de la gente para un jugador es todo. Y esas fueron las razones que uno tuvo para seguir renovando con el Cuenca. Y en este caso, yo como aficionado del Deportivo Cuenca, te agradezco haberte quedado en el club, porque realmente esa temporada en donde estábamos a punto de irnos al descenso, no sé qué hubiera pasado del Deportivo Cuenca si no hubieras estado tú, porque realmente eres un referente. Justamente hacíamos el TikTok a las afueras del partido, no me acuerdo contra quién fue. No, técnico era. Contra técnico universitario. Y la pregunta era como que quién es el ídolo. Mejor de la historia. Mejor de la historia del Deportivo Cuenca. Y ganaste el reto. Te quedaste como el mejor de la historia del Deportivo Cuenca. Quedó segundo, si no estoy mal, después del Tano Lisiardo. Exacto, pero realmente estar ahí en el top del corazón de Cuenca es difícil. Entrar en el corazón de Cuenca es complicado, pero te has venido llevando la confianza de todos los hinchas morlacos. La verdad que, bueno, agradecer al hincha que, bueno, siempre que llegué, me abrieron la puerta de su corazón. El cariño que tengo, que recibo todos estos años, para mí es algo hermoso. Y eso es lo que a veces en la toma de decisiones me hace quedarme por el cariño de la gente. Además de que el club, en su momento, como vos decías, en el 2020, estaba pasando momentos difíciles, peleando el descenso. Estábamos muchos meses sin cobrar y, bueno, ahí uno tenía que dar la cara como grande, como extranjero, y creo que la dimos y lo pudimos salvar al Cuenca, que es algo hermoso. Y a ver, estar entre las grandes figuras como el Tano Lisiardi, siempre le digo a Marcelo Velasco que salió campeón acá, que gracias a Dios lo tenemos con nosotros, y nos cuentan la historia del Cuenca cuando salió campeón y todo eso. A uno lo lleva siempre dar un paso más y queremos que el próximo año podamos armar un equipo competitivo, armar un equipo para salir campeón, como lo dijo Alejandro Méndez, de poder ver el estadio lleno, de que la gente pueda volver a la grada y que se sienta identificado con el equipo y con los jugadores que están. Entonces siempre uno es agradecido al cariño que me dieron todos estos años y, bueno, siempre le dije, ojalá que me pueda quedar muchos años más. Ya estoy grande, tengo 34 años, sé que me queda poco tiempo de carrera, pero me encantaría poder terminarlo acá en Cuenca. Y hablabas de los momentos complicados, también nos lo hablaba. Pudimos conversar con Luis Aritama en otro episodio y nos comentaba que el Cuenca se parecía, nos hacía la comparación al Deportivo Quito porque a veces tienen problemas económicos, extrafutbolísticos. ¿Cómo hacen los jugadores para que esto no les afecte en lo deportivo? Y es difícil, la verdad que es difícil porque, bueno, a veces el jugador no toma dimensión de lo que pasa en el club, de los problemas que hay institucionalmente, lo que el jugador quiere, como todo trabajador quiere cobrar, es la realidad. Si uno, en lo personal, yo te hablo, en lo personal uno a veces se trata de mantener el margen, porque en el 2020, te hablo, estábamos cinco meses abajo, seis meses y teníamos que salir a jugar y pelear el descenso es mucho más difícil de la situación económica que hoy está atravesando el club. Entonces, en lo personal uno entra dentro de la cancha y me olvido todo, todos los problemas que uno tiene, tanto en el club, como familiar, como en tu casa, que cualquiera puede tener problemas, pero trato de sacar, apartarme de ese problema, de decir, bueno, juego y cuando termino de jugar, ahí vuelvo a los problemas. No todos los jugadores son así, a muchos les influye el tema económico, el tema que muchos tienen familia, de situaciones, tienen cosas para hacer, muchos proyectos, como los tenemos todos. Entonces, a veces es difícil mantenerse al margen de lo que está pasando en el club. Hoy por hoy, yo te hablo que hoy no estábamos como en el 2020, que en ese era una situación difícil de gente que pudo agarrar al club y lo pudo salvar dirigencialmente y nosotros dentro de la cancha hicimos el esfuerzo y lo pudimos lograr. Entonces, yo creo que a veces hay que entender también al jugador los problemas que tiene fuera de la cancha, por eso hoy se habla de mucho los psicólogos, los coaching, para tratar de ayudar al jugador, porque es persona, no somos robots. Es la realidad, somos personas como todos, sentimos lo mismo. Hay veces que lloramos, hay veces que cuando perdemos un partido nos duele. Pero bueno, cada jugador es distinto. Yo siempre digo, cada jugador es distinto, porque a mí me pasa. Yo termino de perder un partido y entro al vestuario y no quiero hablar con nadie. Y bueno, hay otros jugadores de que no les pasa eso, se bañan, se van a su casa y pueden estar mucho mejor que uno. Yo a lo largo de mi carrera, obvio, madurando un poquito más y teniendo a mi hijo en Argentina, teniendo ahora a mi otra hija, Delphi, llego a casa y me olvido todo. Me saco una sonrisa y me olvido del partido, pero bueno, después hay momentos para hablar de lo que es el partido. Pero bueno, cada cabeza y cada persona es distinto. Entonces hay algunos que le influye, sí, en lo económico, y hay otros que no. En este caso no sé si Pablo tengas alguna otra pregunta para ver si pasamos a esta nueva sección que tenemos ahora. Quisiéramos empezar contigo como el primer invitado en estas preguntas rápidas, respuestas cortas. Sin pensar mucho. Sin pensar mucho. ¿Quieres empezar? Vamos a empezar con preguntas rápidas, respuestas cortas. Vamos, yo una, tú una. ¿Ganar el campeonato con el Cuenca o un Mundial para Argentina? Ganar un campeonato con el Cuenca. Un lugar para... Perdón, ya el Mundial ya con Argentina lo ganamos, entonces salir campeón con el Cuenca. No, no, dame un campeonato con el Cuenca. Un lugar para perderte, Lucas. ¿Para perderme? Mi casa. Un país que no conoces y quisieras conocer. Italia. La última película que viste. Uf. Somos mucho más de serie, pero la última... O serie, no importa. La última que vi, dibujito animado. Carr. Vi Carr con mi nene. El defensa que más te ha costado superar. Uf, hay varios. Rivero de Barcelona. William Rivero. La última vez que lloraste. ¿Puede ser de felicidad o tal vez de tristeza? Hace dos días de tristeza por ver un documental. Un documental. Perfecto. ¿Qué música te gusta? La cumbia. ¿Cumbia Argentina? Cumbia Argentina, sí. ¿Los Palmeras tal vez? Los Palmeras, Cumbia Santa Oficina, Los Palmeras, Mario Luis, Sergio Torre, hay varios. ¿El estadio más difícil de la Liga Pro? ¿Estadio más difícil? Yo creo que... Emelec. ¿Alguna cabala? Antes de que... Antes sí, ahora ya con el correo de los años que estoy más grande ya no tengo cabala. Yo me acuerdo que te vendabas un poco los dedos. Ah, bueno, sí. Pero ya de cabala ya pasó a ser normal. Tenía de chico... Me acuerdo que... No me vince el dedo, me doblé el dedo. Me acuerdo que viene el médico, me encinta. Vamos al partido, hago dos goles. Entonces lo tomé como cabala, pero al próximo partido perdimos. Entonces la cabala no quedó y quedó ya algo normal mío que lo hago por ser habitual, pero no por cabala. ¿Y antes de cada partido, algún salto, entrar con el pie derecho, nada de eso? No, lo único que sí, que no lo tomo de cabala, pero tengo algo que lo hago siempre. Me beso los tatuajes y los nombres de mis hijos. Dos personas con las que te gustaría ir a cenar. A cenar, Messi y Maradona. Y por último, pide un deseo. ¿Un deseo? Si nos quisieras compartir. Sí, uno que siempre, cuando llegué acá al club siempre he querido lograrlo y hasta el día de hoy no lo puedo lograr, es salir campeón con el cuenco. Y bueno, para ir cerrándonos un poco, te queremos pedir que nos hagas una pregunta a nosotros. ¿Una pregunta? ¿Qué te interese? ¿Cualquiera? ¿Puede ser? De lo que sea, de lo que sea. A ver, me gustó esta. Me gustó, ¿eh? Te puedes vengar de algo que no te gustó que te diga. No te gustó. Bueno, ¿a cualquiera los dos o a uno y uno? Puede ser uno a los dos o uno a cada uno, como sea. No hay problema. No. ¿En qué posición se ven dentro de la cancha? ¿Jugando? O si le gusta el fútbol, porque hay una periodista que no le gusta el fútbol. Que son pica piedra. Nosotros, por suerte, sí. Bueno, yo toda la vida he sido del arco, he sido arquero. Entonces, me gustaba desde chico. Y bueno... Hoy mirá a Hamito. Sí. Y bueno, no es tampoco por crecer, pero me decían que era bueno en el arco. Pero... Pero ahora tenés el micrófono. Ahora estoy en el micrófono. No era tan bueno, creo. Pero sí, siempre me gustó el arco. Siento que es la posición más difícil, pero también la más bonita en algunos momentos de los partidos. Y en mi caso, yo siempre delantero, nueve, centro. Pero soy bajito. Soy... Sí, no soy alto. Sí, sí, sí. No soy alto. Media punda. Ajá, exacto. Atrás del nueve. Exacto. Atrás del nueve, pero... Como que siempre jugaba. Puedo ser pequeño, pero le meto huevos. Le pega bien. Le pega bien. Tengo que decir que le pega bien. Le pega bien. Ahí está. Yo también estuve en las formativas del Cuenca. Fui a los nacionales y tal. Pero por cosas de la vida no pude llegar. Pero en este caso estamos cumpliendo otros sueños. La típica de que se chingó la rodilla. Bueno, yo tengo que hacer una competencia de penales. Seguro. O sea que... Se pega bien la pelota. Acá está el arquero. Acá está el arquero. Acá está el arquero. Y hacemos la competencia entre los dos. Perfecto. Y bueno, Lucas, gracias. Agradecerte y un mensaje que le quieras decir a la gente. No, agradecer a ustedes por este lindo rato. La verdad que la pasé lindo. Es salir más o menos de lo habitual. Y bueno, estuve muy cómodo. Y a la gente, agradecer por el cariño de todos estos años. Estos cuatro años. Esperemos que sigan muchos años más. Es la idea. Se me termina el contrato ahora. Pero bueno, la idea es poder continuar y estar muchos años en el Deportivo Cuenca. Y poder ganar cosas. Entonces, que la gente que siga apoyando. Que dan en todos los partidos. Podamos darle una alegría a entrar en una Copa Sudamericana. Y el año que viene, y por mucho más. Que la verdad que la gente se lo merece. Entonces, agradecido a ellos. Nada, Lucas Mancini, señoras y señores. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.